Esta charla nace, esta conferencia en realidad nace con el grupo de docentes del Departamento de Humanidades del Instituto 25 de Mayo que todos los años participamos en un simulacro, en un modelo educativo que simula lo que es Naciones Unidas en la realidad. Todos los años nos dan países de acuerdo a la cantidad de chicos que se anotan para participar y a partir de eso se debaten los distintos temas pero respetando la política exterior que tenga ese gobierno del país que nos toca. Bueno, consideramos oportuno que nos ha tocado Irak y Foro Social Mundial en el 25 de Mayo de que viniera Pablo Hueve que es un amigo personal de años y que es un reputado experto digamos en relaciones exterior y fundamentalmente especializado en la cuestión del mundo árabe que digo, bueno, qué bueno ya que nos tocan países que tienen que ver con el mundo árabe, con el mundo islámico, que venga Pablo y dé una conferencia. Bueno, lo hablamos con Pablo, se logró en poco tiempo, él dio el ok y él tiene una visión de la educación pública y de la universidad que debe estar abierta a la sociedad. Pablo viene en el marco justamente de esa apertura. Esto no cobra arancel, digamos, no tiene un hache, como saben tener algunos otros profesionales en su derecho, lo considera que es parte de la extensión universitaria que debe existir. Así que bueno, Pablo organizó esta conferencia. Quiero agradecer profundamente al Intendente Franco Morre quien ha sido un activo participante de los modelos de Naciones Unidas, que dio el auspicio de la municipalidad a la cooperativa eléctrica con, digamos, la gente vinculada aquí al auditorio que se brindó para que esto salga absolutamente perfecto en el audio, en el sonido, en la imagen que tuvimos aquí, la iluminación. Quiero agradecerle a Iván, a quien estuvo encargada del salón, y por supuesto también a los profesores del Instituto Técnico Adrián Pascual Urquía, que con sus chicos y profesores se llegaron, que también están participando. De las perdices del Instituto Padre Francisco Ascuna, se llegaron alumnos que también participan de esta experiencia, y fundamentalmente agradecer a los vecinos, dirigentes políticos que se acercaron para escuchar la palabra de Pablo Hueves sobre las relaciones internacionales entre Estados Unidos y el mundo árabe, que así la titulamos. Y bueno, los movimientos extremistas árabe-musulmanes también son fundamentalistas. No, no son fundamentalistas. Yo no conozco un solo árabe que quiera volver a vivir arriba de un camello. Al contrario, cuando uno le pregunta a los revolucionarios árabes ¿por qué lo hacen? La respuesta es porque Occidente nos vendió un mundo de progreso y ustedes no nos trajeron nunca el progreso. Entonces, no vamos a entender que un árabe-musulmán quiere volver a vivir en el desierto con un camello. La pregunta es, ustedes me prometieron que iba a poder vivir con canillas de oro en palacetes y con autos importados. Y ustedes vinieron, se llevaron a las riquezas y hasta se burlaron de nuestra cultura. Entonces, no utilicemos algunas expresiones, o si las utilicemos, si las utilizamos sepamos de dónde vienen. Como cierre de este evento uno no puede estar más que contento por la cantidad de público que se dio cita un viernes a la noche, por un tema que por ahí no concita la atención como un partido de fútbol o el problema, digamos, de la farándula del momento que siempre concita más adhesiones. Uno sale contento porque cree que a pesar de todo no está perdido todo. Y rescato, por supuesto, las palabras finales de Pablo Hueve apostando justamente a eso, a lo diferente, a construir desde la educación y fundamentalmente desde las convicciones. Y creo que ese es el mensaje final y lo que uno intenta trasladar desde los proyectos educativos todos los profes de la zona que estamos participando en la cuestión del modelo de Naciones Unidas que es que a través de la educación se pueden lograr cambios sustanciales en una sociedad. Porque vamos a mirar para otro lado cuando el gobierno turco bombardece salvajemente a los kurdos turcos. Pero cuando Saddam Hussein gobierna en Irak, desde Occidente vamos a decir, reivindicamos la autonomía kurda. Vamos a mirar para otro lado cuando Hussein era rubio de ojos celestes para Occidente y ataca a Irán en 1980 y el señor Hussein, utilizando armas químicas y biológicas que le dio el gobierno de Reagan Bush, Bush padre, rocía a los kurdos iraníes. Busquen en Internet, jóvenes, la guerra impuesta. Así se da. Realmente que un viernes a la noche este enorme auditorio, este hermoso auditorio estuviera casi lleno con más de dos horas de monopolizar la palabra con preguntas más que interesantes. Francamente es muy alentador porque eso significa que hay gente que piensa en el futuro, que hay gente que tiene dudas y que hay colegas docentes que además se preocupan y desde el interior del interior porque cada uno y cada uno de nuestros estudiantes entiendan lo que es la libertad. Estoy francamente honrado y muy contento de esta reunión. Estoy sorprendido porque hicieron preguntas que muchos colegas de la universidad seguramente no harían. Son preguntas muy finas y que tienen que ver con problemas que intervincularon conflictos en América Latina con conflictos en el Oriente Medio porque todo tiene que ver con geopolítica y sinceramente me he quedado gratamente impresionado de todas estas cuestiones. Sinceramente me voy, repito esto, muy alentado porque tenemos una generación que desde el interior va a dar que hablar. La educación es fundamentalmente una política intergeneracional, no es una política de cuatro años. Acá tiene que haber acuerdos políticos, políticas de Estado que saquen del debate electoral la educación y que permitan mantener políticas comunes y entender que seguramente un gobierno no va a ganar elecciones por las políticas educativas, pero el país a lo largo de dos décadas o tres décadas va a ver los resultados. Lo estamos viendo en el sudeste asiático y lo vimos en los principales estados de Europa. Apostar a la educación es apostar al futuro, no a la próxima elección, sino a la próxima generación. Y me parece que las preguntas apuntaban a eso. Y llegamos al final nuevamente de este tiempos de Ciudad Magazine, acompañándolos a través de la pantalla de CTV como siempre. Por supuesto, todo lo vas a encontrar en nuestras redes sociales. Te podés mantener informado a través de Activa FM, compartiendo la buena música y por supuesto entrar también a nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales a tu disposición. Nosotros nos encontramos nuevamente el próximo jueves en las 21 horas como siempre y las repeticiones para que puedas volver a disfrutar de este programa el fin de semana y el próximo martes también a las 21 horas. Nos encontramos, si Dios quiere, el jueves que viene. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.